Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, estoy muy contenta, muy emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya sé que me perdí unos cuantos días, más bien unas semanas por aquí por YouTube, pero ya estamos de regreso y eso me llena mucho de alegría, satisfacción, porque tenía muchas ganas ya de estar aquí con ustedes, las extrañaba bastante. Y pues bueno, me van a disculpar por presentarme en esta carita, pero quería iniciar este tutorial de maquillaje desde 0 a 100. Así que pues no traigo absolutamente nada, aunque sí pues solamente traigo mis cremitas y el protector solar como siempre que no debe de faltar. Y pues bueno, como lo pudieron ver tal vez en el título o en la portada del video, hoy vamos a estar utilizando la nueva paleta de Urban Decay que chicas está súper bonita, está muy muy bonita esta paleta. Ellos han compartido muchas fotos en su cuenta y yo se las he compartido en mis historias de Instagram porque la verdad me encantó bastante la paleta. Y pues bueno, estuve recibiendo el paquetito que ellos me enviaron, como ya saben o muchos de ustedes no saben, tal vez sí, tal vez no, no sé. Pero yo estoy en su lista de PR, así que ellos me hacen enviar sus productos nuevos y esto es gracias también a ustedes por el apoyo que ustedes me dan, que le dan a mi contenido, es por eso que yo recibo estos paquetitos. Y la verdad que me siento muy agradecida, muy bendecida por todo esto. Y pues bueno, les voy a estar presentando la cajita con la que ellos me enviaron. Y pues bueno, así es como ellos me enviaron la cajita. Vean, es una cajita simple, solamente aquí tiene un sticker o es como una estampa del nombre de la paleta. Que la verdad, este... Chicas, es que está súper bonita. O sea, no puedo dejar de decir lo bonita que está porque está preciosa. Y pues bueno, voy a presentarles la paleta. Vean, este es el empaque. Está súper, súper bonito. Vean qué precioso está. O sea, está para que hasta lo tengas ahí de decoración. No sé, me encanta. Y en la parte de atrás viene la foto aquí de las sombras. Y también aquí que viene una brochita. Como siempre en sus paletas ellos ponen una brocha. Y también viene toda la información que debes de saber acerca del producto, cuánto dura y todo ese show, ¿no? Voy a sacarla para que ustedes la puedan ver. Tal vez me ven aquí unos rasguños, pero me estaba rascando. Y yo nomás, un cuanto me toque la piel, se me pone roja. Entonces, ahí ignoren esos rasguños. No crean que me andaba peleando por allá. Me rasguñé yo solita. Ahora, la forma de cómo viene la paleta por dentro viene en este cartoncito que la protege súper, súper bien. Y... Vean la paleta, chicas. Vean qué belleza. Está súper, súper bonita. Tiene efecto de 3D, pero vean qué hermoso brilla. O sea, está preciosa. Y así viene en la parte de atrás. Más simple, también aquí con algo de información. Y por dentro, vamos a ver. ¡Wow! Vean qué preciosa. Está súper, súper bonita. Vean esos colores. Y por supuesto, trae su espejito. La verdad que me encanta. Por aquí en medio trae su brochita. Vean esas tonalidades, chicas. No, es que está definitivamente hermosa. Ahora, junto con la paleta también me enviaron su primer, que es el primer original de ellos. Yo sí lo utilizo, aunque pues ustedes saben que yo utilizo más un corrector. Pero en ocasiones sí me gusta utilizar el primer, que de hecho aquí lo tengo nuevecito. Y acá tengo el que yo he usado, que ya está usado. No tanto, pero sí le doy unas cuantas usadas. Y pues bueno, junto con la paleta viene aquí el folletito de acerca de la paleta. Pues todo lo que quieran decir de ella. Esta paleta tiene un precio de $54 dólares y va a estar disponible, o más bien ya está disponible en Ulta y en la página de Urban Decay.com. En Sephora va a estar el 20 de septiembre. En Nostrum también y en Macy's también, ¿ok? Así que si quieren ustedes ir y comprársela, va a estar disponible el 20 de septiembre en las tiendas físicas de Sephora, Nostrum y Macy's. Y el 30 de agosto ya está disponible en la página de Urban Decay.com y en Ulta. La marca de Urban Decay, chicas, en sí tiene una calidad excelente. Sus sombras, sus productos, todo es de muy, muy buena calidad. Y la verdad, para mí, me encanta. Y antes de comenzar con el tutorial, les quiero dejar saber que a la mejor, bueno, digo a la mejor porque no sé si voy a tener todos los productos, pero la mayoría de los productos van a ser de la marca de Urban Decay. Y les aclaro que este video no es patrocinado. Simplemente que cuando estaba agarrando los productos para hacer este tutorial de maquillaje, se me ocurrió utilizar la mayoría de Urban Decay. Así que ustedes van a ver pura marca de Urban Decay, yo creo, si es que no me equivoco. Pero recuerden que todos los productos que voy a estar utilizando, también se los voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna de ustedes les interesa. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tutorial. Pero antes, si todavía no se suscriben, chicas, al canal, las invito a que se suscriban y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no sirviera ninguno de los próximos videos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Ok, lo primero que voy a estar aplicándome en mi rostro va a ser un primer y voy a estar utilizando este. Bueno, ya agarré aquí un poquito y lo voy a poner más que nada en la área de mis poros. Aquí es donde tengo los poros un poco más dilatados. Me encanta este primer porque te los rellena súper bien. Y es especialmente más como que para pieles grasositas porque sí te deja súper, súper mate. Así que si te estás buscando un primer muy bueno, que no te saque grasita, que sea especialmente para pieles grasas, te lo recomiendo muchísimo. Ahora, la base que voy a estar utilizando es esta, la Stay Naked también de Urban Decay, que la sacaron hace poco. Y el tono que yo utilizo es el 20WY. Yo sé que me queda un poquito clara, chicas, pero la voy a estar mezclando un poco con esta de la marca de Elea Color. Yo sé que una de alta gama y una de gama baja, pero la verdad que esta es una de mis favoritas también. Y el tono con la que voy a estarlo mezclando es en el tono Nude. Así que voy a aplicar un poco aquí en mi mano. Y una pompita de la otra. Ahí está. Ahora voy a estomarla y voy a empezar ahora sí a aplicármela en todo mi rostro. La base de Urban Decay me queda un poco clara porque yo no supe elegir mi tono cuando nos mandaron el folleto para que nosotros escogiéramos nuestro color. La verdad, chicas, batallé muchísimo y me fui por el 20WY, pero estaba muy claro. Así que pues ya no pude cambiarla cuando les escribí, pues ya habían hecho los paquetes. Así que pues me tocó quedarme con ella. Pero la verdad que es una base súper buena. Voy a tomar un poquito más para el lado contrario. De igual manera, pompita de cada una de las bases. Y ahora de este lado. Pero sí, chicas, es una base muy buena. Es ligera, súper ligerita. Es de cobertura media, pero la verdad tiene una fórmula increíble. Me gusta muchísimo y saben como para qué tipo de piel me encantaría utilizarla más. Para pieles maduras, ya que como la base es ligerita, se trabaja muy bien en ese tipo de pieles. Pero de igual manera, si no te gustan las bases muy, muy pesadas, te la recomiendo muchísimo. Ok, chicas, ya que ya tengo bien difuminada mi base de maquillaje, la estuve difuminando con esta brochita que es de la marca de Docolor. Tenemos un código de descuento, la verdad no sé si esté todavía activo. Porque pues ya tengo mucho que ellos no se contactan conmigo, ya no me mandan cosas. Pero sí tenía un código con ellos. De todos modos, se los voy a estar dejando por aquí en la pantallita o si no en la cajita de información. Por si quieren ustedes intentarlo y si les funciona, bueno. Y si no, pues me lo quitaron. Bueno, de corrector voy a estar utilizando también el Stay Naked. También que sacaron junto con la base de maquillaje. Vean este corrector preciosísimo. También de igual manera me llegó clarito porque pues tampoco no le atiné al tono. Y el tono que me enviaron es el 20NN. Que en sí, ellos no los cogieron, los cogí yo y los cogí mal. Pero solamente voy a aplicar un poquito en el punto de lagrimar para entrar luz. Y después me voy a pasar con mi corrector, uno de mis favoritos, que es este de la marca de ELF. Que es el Medium Peach, el tono que yo utilizo. Y lo voy a poner aquí en el resto debajo de mis ojos. Y también en el recto de la nariz, arco de cupido, a un lado de mis labios. Y hasta ahí. Es todo donde lo voy a poner. Ahora voy a difuminar ese corrector con esta brochita de la marca de EcoTools. Así que a toquecitos vamos a ir difuminando este corrector. El corrector también es súper, súper ligerito. El corrector tiene un poco más de cobertura que la base de maquillaje. Y también, chicas, es súper bueno. Me encantaría tenerlos exactamente a la tonalidad de mi piel. Así que espero pronto comprarlo porque la verdad sí me encantó mucho la base y el corrector. Con lo que me vaya quedando lo voy siendo el área del párpado móvil. De una vez para irlo preparando para nuestras sombras. Como siempre les he mencionado que yo utilizo corrector como prebase de sombras. Pero de igual manera voy a estar aplicando un poco de su primer solamente pues para utilizarlo en este maquillaje. Bueno, ya una vez que difuminé el corrector claro, ahora lo que voy a hacer es pasar y tomar esta base que es de la marca de NYX. Es un tono oscuro. De hecho es el tono caramelo. Y con este voy a dar un poquito de contorno a mi rostro. Voy a aplicar solamente muy poquito en esta parte. También aquí en el recto de mi nariz. Un poco en la frente. En el área de la papada. Ahora voy a estarlo difuminando con esta brochita de doble fibra que es de la marca de Marifer Cosmetics. Entonces ya en movimientos circulares vamos a ir difuminando. Y ya con esto vamos a ir dándole perfeccionamiento a nuestro rostro. Y vean qué bonito es el color. Esta base es mineral de la marca de NYX. Y por esa razón no es pesado. Así que te va a dejar un efecto muy muy suavecito a la piel. Y por esa razón me encanta chicas. Aparte de que eso es súper económico. Más que sí, cuando lo estemos difuminando hay que asegurarnos que nuestros correctores oscuros estén completamente bien difuminados. Y meterlo muy bien sobre nuestros cabellitos aquí en la frente. Para que no haya una diferencia entre el cabello, piel y el contorno oscuro. Ahora lo abrí aquí también en el área de la papadita porque es justo y necesario de ocultarla. Ya que difuminé el contorno oscuro voy a realizar con la brocha que estuve difuminando la base. Y lo único que voy a hacer es darle golpecitos aquí en la parte de la frente. Para que no quede una línea del corrector oscuro con la base de maquillaje. Así que vamos a difuminar para suavizar esta parte de aquí. Ahora sí vamos a pasar a sellar todo el rostro completo. Recuerden que es muy importante que sellen para que el maquillaje les dure más tiempo y se le vea el acabado más bonito. Así que yo voy a estar utilizando este polvo compacto también de la marca de Urban Decay. Y el tono que yo utilizo es el 20WY igual que la base de maquillaje. Pero en polvo pues no se nota tanto. Así que con esta brochita voy a empezar a sellar. Primero debajo de mis ojos. El polvo me encanta chicas. Siempre lo traigo en mi bolsa. De hecho vean cómo está ya bien desgastado porque siempre lo cargo conmigo. Me encanta bastante. Tiene muy buena cobertura. Y la verdad su fórmula es súper livianita. O sea, súper súper ligerita. Me encanta. Así que voy a sellar todo muy muy bien. Chicas, como pueden ver ya hice mis cejas. Estuve utilizando la pomadita de Benefit en el tono 3.5. Me encanta esa pomada. Es una de mis favoritas. Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí con los ojos. Y ya como puse ya corrector cuando estuvimos aplicando corrector debajo del ojo. Entonces ahora lo que voy a poner es el primer. Que como les mencioné también me lo enviaron. Pero pues acá ya lo tengo. Se cayó. Acá ya lo tengo abierto. Así que es el que voy a estar utilizando. Que de hecho es el mismo. Y vean, viene con su brochita. Que eso me encanta. Voy a agarrar mi espejo. Y vamos a... Déjenme quitar mi cabello. Vamos a poner ahora sí en todo el párpado móvil. Este primer, chicas, sí es súper súper bueno. Si quieres que tus sombras te duren por horas durante tu evento. Que no se te vayan a estar moviendo. Te lo recomiendo bastante. Y con mi dedo lo que voy a hacer es difuminarlo así a golpecitos. Solo a golpecitos. Lo subo sobre el huesito de la ceja también de una vez. Bueno, ahora sí vamos a pasar con hacernos el maquillaje de ojos. Y estaba mirando la foto que viene aquí en el folletito. Y me gusta mucho cómo se ve el maquillaje. Déjenme se los acerco. Vean, tiene aquí del punto del lagrimal yéndose la cuenca verde. Trae moradito. Trae cafecito. Y no sé, me gustó. Creo que va a ser el maquillaje que vamos a estar recreando. Ya más acerca para que apreciemos más bien esta paletita. Se las voy a estar mostrando. Vean qué belleza de paleta, chicas. Las únicas sombras mate que vienen aquí son estas dos de las orillas. Que son cuatro en total. Y todas las demás son sombras... ¿Qué le podría decir, chicas? Son sombras como de shimmer a metálicas. No sé, tienen una textura muy, muy bonita. El primer color que voy a estar utilizando va a ser este. Ese va a ir como que en toda la cuenca de la parte externa. Lo voy a tomar con esta brochita. Sacudimos muy bien porque sí tiran polvito. Esta es de Sigma. Es la E25. Así que vamos a difuminar nuevamente para que el corrector, el primer, no se esté quebrando. En la cuenca de la parte de la UV externa. Y vean lo pigmentada que está. Voy a tratar de hacer lo más, más parecido al maquillaje que está en el folletito. Porque la verdad me encanta cómo se ve. No es un maquillaje tan marcado. Así que se ve muy social, con color muy bonito. Vean la sombra muy bien pigmentada. Se difumina súper, súper bien. Ok, chicas. Ya hice también el lado contrario. Y vean el color. Se ve súper bonito. Como les digo, las sombras se difuminaron súper, súper bien. Y aquí depende la intensidad que tú le quieras dar al color de tu cuenca. Pero ahora vamos a pasarnos con el siguiente colorcito. Ella trae un moradito en la parte externa. Y voy a tomar este mate. Lo vamos a ir poniendo en la parte externa del párpado móvil. Y lo voy a ir sacando. Pero el morado que tiene ella se ve un poquito más, pues como que más clarito. Así que encima de este voy a poner otro moradito que también viene aquí en la paleta. Voy a pasarme con otro color moradito. Y voy a estar tomando este. Y vamos a irlo aplicando en esta parte. Está bien pigmentado. Como les digo, estas sombras tienen una textura. No sé qué tipo de textura o cómo se llamen a estas sombras. Pero tienen una textura muy, muy bonita. En la parte de aquí, de lo que es de inicio de lagrimal hacia cuenca. Me voy a ir por el tono verdecito. Que también es de textura. Como les digo, solamente vienen cuatro sombras a mate. Vean qué hermosa. Qué hermosa, chicas. Está súper bonita. O sea, a pesar de que es una sombra con textura. Vean qué padre se ve. Ojalá y la cámara, por favor, por favor. Hazme justicia con esta sombra. Qué belleza. La verdad, me encantó. Belleza de sombras. Wow. O sea, wow. Ahora voy a limpiar la brochita. Y con esta misma voy a tomar este color. Déjenme se los muestro. Este que es un tono más lilita. Y ahora voy a ponerla así, de esta manera. ¿Ok? Como que difuminándola se aplica mejor. De igual manera hago lo mismo del lado contrario. Nomás que eso sí, chicas, sacudan muy bien. Porque sí tira sombrita, sí tira mucho polvito. Pero tal vez por la textura que tienen. Ahora voy a regresar con la brocha que tomé. El mismo tono cafecito. Y solamente para intensificar un poco más la parte de la cuenca. Que quiero que me quede bien marcadita. Voy a volver a difuminar. Chicas, ahora voy a pasar con un lápiz negro de Urban Decay 24-7. Y con este voy a estar delineando sobre las pestañas superiores. Suavemente. Solamente para dar un poco de sombreado. Y perder la pestaña postiza con nuestras pestañas naturales. La línea no tiene que ser perfecta, chicas, porque de todos modos vamos a difuminarla un poquito. Ahora voy a regresar con la misma brochita que venía en la paleta. Y con la parte planita vamos a difuminar. Voy a poner máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta de la marca de Wet n Wild. Y la verdad que me encanta mucho. Así que esta es la que voy a estar utilizando. Para poner pestaña postiza. Y voy a estar utilizando esta de mi línea. Que esta es en el estilo Candy. A Candy. Chicas, ya puse mis pestañas postizas. Y vean que preciosas se ven. Van perfectas para cualquier tipo de maquillaje. Ya sea sencillo, dramático. Y pues bueno, ahora voy a regresar con el mismo color que aplicamos en cuenca externa. Y lo voy a llevar sobre las pestañas inferiores. Así que suavemente vamos a ir difuminando muy, muy bien. Ok, ahora voy a regresar con la misma brochita. Y vamos a pasarnos con otro tono. Y voy a estar tomando este que es el más clarito. Y este lo voy a estar llevando del punto lagrimal. Un poquito hacia las pestañas inferiores. Y vean que hermoso se ve. Se ve súper bonito. Sacuda muy, muy bien. Este maquillaje, chicas, es un maquillaje muy social. Con su pop de color. Ok, ahora voy a regresar con el color morado oscuro mate. Que viene de este lado con la misma brochita. Lo que voy a hacer es llevar la línea muy pegadita sobre mis pestañas inferiores. Solamente para un poquito más de profundidad. Chicas, para terminar el look de ojos en la parte inferior. Estuve utilizando este lápiz también de la marca de Urban Decay. Apliqué un poco de máscara de pestañas. Que es muy importante que lo apliquen para que el maquillaje de ojos se vea completo. Ahora, regresando al rostro, voy a estar utilizando esta paletita que también es de la marca de Urban Decay. Que la sacaron hace tiempo y la verdad que la conservo bastante porque me encanta muchísimo. Y voy a estar tomando este rubor y de iluminador voy a estar utilizando este. Así que vamos a empezar primero con el ruborcito. Es preciosísima, chicas. No sé si todavía esté disponible esta paletita. Pero para las que la tengan, cuídenla mucho, chicas. Porque está muy, muy bonita. Ok, ahora el iluminador que les mencioné. Ese que voy a estar utilizando. Es muy sutil. Es muy, muy bonito. Wow. Y lo que me encanta es de que no te deja absolutamente nada de textura. Ahora, ya para terminar el look completo. Nos faltan los labios. Y voy a estar utilizando este labial que es también de Urban Decay. Que vean, está súper bonito el color. Siento que para este maquillaje que es muy social. Podrías agregarle cualquier tipo de labial que tú vayas prefiriendo. Así que yo en este caso voy a estar usando este. Y pues bueno, mis hermosas. Ya veamos el resultado final de este maquillaje. La verdad me encantó muchísimo. Es un maquillaje muy social. Con un poquito de pop de color. Y la verdad que es ideal para utilizar tanto de día como de noche. La verdad me encantó bastante. Perfecto para todos ustedes que quieran realizarse un maquillaje social. No tanto tipo de Instagram. Y la verdad que son maquillajes muy elegantes. Muy bonitos y muy usuables. Porque pues ya saben que los de Instagram no son tan usuables para salir. Ni para ir a un evento. Pero este tipo de maquillajes sociales sí. Y pues bueno, espero que les haya encantado muchísimo. Y pues acerca de la paletita, chicas. Estoy encantada con ella. Desde el primer día que la vi, me enamoré de esta paleta. Tal vez es una paleta que a lo mejor no llame tanto la atención sus sombras. Pero es una paleta que le podemos sacar mucho uso. Son tonos muy neutrales con esas pop de color. Con esas texturas tan bonitas. Y la verdad que tienen muy buena pigmentación. Las sombras se difuminaron súper bien. Como ustedes lo pudieron ver. Y la verdad que la calidad es excelente. Como siempre de Urban Decay. Y pues bueno, mis hermosas. A mí la verdad me encantó muchísimo. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parece esta paleta. Te gusta, no te gusta. Ya la usaste, no la usaste. La piensas comprar o no la piensas comprar. Déjame saber aquí en los comentarios también sus opiniones. Y también si les interesó alguno de estos productos. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. Con los links directos. Para que no se les haga difícil encontrar los productos. Y pues bueno, mis hermosas. También si te gustó muchísimo el tutorial. Y estás contenta de que ya estamos de regreso aquí en el canal. Te invito a que compartas este video en tus redes sociales. Ya saben que eso a mí me ayuda muchísimo. Y se los agradezco de todo corazón que sigan apoyando mi contenido. Y pues bueno, ahora sí mis hermosas. Nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Mua. Mua. Gracias por ver el video.